Nunca pensé que, o sea, son 44 años que estoy en esto, nunca pensé que iba a tener este premio tan hermoso como fue esta, gracias a la Comisión de Mujeres de la Confederación Económica. Así que realmente me la lloré toda, pero bueno, muy feliz y muy contenta. Bueno, decía 44 años de trabajo, ¿cuáles son los recuerdos por ahí más importantes de todos estos años y bueno, en este rol de ser mujer en una época donde no era igual ahora, donde las mujeres, bueno, tenemos otro protagonismo, si se quiere? Mirá, justamente lo que yo comentaba en Buenos Aires, de que yo hace 44 años que estoy en esto, en un rubro totalmente masculino, no existían mujeres ni siquiera en las fábricas automotrices. Y bueno, yo aterricé en este mundo, en esta actividad, sin ni siquiera pensar de que me podrían hacer una diferencia, o sea, que yo me sentía fuerte y me sentía capaz de poder manejar igual que los hombres y bueno, siempre mi visión fue trabajar a la par de los hombres, no con una, o sea, con una diferencia. Así que realmente nunca la sentí, siempre fui muy valorada por todos mis colegas, en las primeras reuniones que asistía yo eran 700 hombres, hombres, porque ninguna concesionaria de ninguna marca tenía mujeres en el rubro. Así que me fui forjando mi pasito con mucha pasión y fui muy valorada por las fábricas, tal vez así que yo me había hecho cargo de la concesionaria Ford, que este año cumple 85 años, y bueno, en mi trayectoria pude hereder todas estas cosas de mi familia, y bueno, me siento muy bien porque siento que he podido hacer crecer nuestras empresas familiares. ¿Qué le eligieron a ustedes? Es una pregunta que siempre me hacen, yo creo que siempre tuve una personalidad muy, no te digo fuerte, pero una persona, o sea, soy muy inquieta, y tengo mucha pasión y tengo mucha cualidad, creo, que me sé relacionar muy bien con las personas, y yo creo que una de mis benditudes como mujer trabajando en una empresa masculina era que uno tiene el instinto de madraza, entonces yo con mi equipo de trabajo siempre he tenido una conexión muy, muy, muy buena, y con la gente de la fábrica también. ¿Y eso qué es? ¿La vida, la crianza, la experiencia de trabajar entre hombres? No, yo creo que es personalidad, o sea, que uno, yo agradezco a mi padre de haberme elegido porque yo no, ni yo me hubiese, yo era secretaria ejecutiva en Buenos Aires, mi título profesional es soy maestra, que nunca ejercí, pero en mi era enfermera o maestra, pero siempre me defendí en el mundo de Buenos Aires, me fui a los 17 años, encontré trabajo, trabajé en varias fábricas internacionales, y me costó mucho volver, me costó mucho volver. Combinar lo familiar con lo empresarial, digamos, siempre se habla que para la mujer cuesta más a veces por el tema de la familia y todo lo que nos tenemos que ocupar en la casa también, ¿cómo hizo él? Bueno, yo creo que es la parte que más me costó, con diferencia por ser mujer y de venir de afuera, porque yo tenía tres hermanos, tres hermanos más, que estaban en misiones, me costó mucho entrar dentro de mi propia empresa con los hombres, los gerentes que ya estaban de hace 40 años ahí, no había ni una sola mujer en mi concesionaria, ahora tengo 170 personas, de las cuales 70 son mujeres, he pasado todas las crisis económicas de estos últimos 40 años, yo pasé de la máquina de escribir manual a la época globalizada, de pasar a una computadora, cuando ni habíamos visto una computadora, que para ustedes es mucho más fácil, y siempre lo hice con un equipo de gente que eran de la Escuela de Comercio del Dorado, no tenía ningún profesional, pero un equipo de pilas, tal vez así que todos se me han jubilado dentro de la empresa, ahora hay toda una camada nueva, todo mi equipo ya prácticamente están jubilados, y juntos con ese nivel pudimos pasar todas las crisis y además llegar a la era globalizada a todos. Como mujer y con tantos años de trabajo en un mundo donde dice usted, eran la mayoría hombres, ¿ve alguna diferencia? ¿Puede decir, bueno, la mujer nos diferenciamos de esto para dirigir algo? No, yo si vos me preguntás a mí, siempre lo digo, que yo preferiría tener un jefe hombre que una jefa mujer, porque yo lo veo en las empresas, no empresarias, sino empleadas o directivas, se vuelven muy duras, mucho más duras y son mucho más nerviosas e impacientes. Ahora, yo creo que también tenemos la virtud de las mujeres de que tenemos esa otra cosa, por ejemplo, yo convoco reuniones enormes, como se llama, con Paquita, lo bueno más, reuniones de seguridad, con el Foro Ciudadano, convoco por, qué sé yo, a Big Eato, porque mi personalidad ya es ese tipo de, no sé, me apasiona todo lo que hago. ¿Cree que es fundamental tener una personalidad, como describe usted, para poder dirigir a algo, una personalidad un poco más fuerte, si se quiere? Yo creo que cada personalidad tiene sus virtudes, y eso es lo que me enseñó mi padre cuando volví, después de trabajar en empresas internacionales, y eso me parece que hay que recalcarlo. Yo estaba desesperada porque estaba acostumbrada a grandes gerentes, porteños o de todos lados, hasta las empresas concesionarias estaban manejadas por grandes gerentes, y yo volví a mi grupito de paraguayos y mi grupito de la escuela de comercio, y sin embargo, yo le decía a mi papá, pero yo necesito a un gerente, porque estábamos en crisis, y mi padre me decía, vos tenés que ver a cada persona con sus valores y sus defectos, apuntalá sus valores y ayudales con sus defectos. Y realmente ese fue siempre mi lema de vida, y tengo una relación excelente con mi personal, y se saca a lo mejor, y vos decís, qué personalidad. Yo creo, por ejemplo, mi hija hoy está gerenciando, y a ella le cuesta mucho más la parte social, y la parte así, relaciones humanas, que en cambio sabe mucho más porque ella sí tiene un título universitario. Pero yo creo que mi cualidad, simplemente soy muy, enseguida me doy cuenta de las cosas, o sea que soy muy rápida en tomar las decisiones, yo entro a la concesionaria y a los dos minutos ya sé todo cómo está el ambiente. Y bueno, esas son cualidades que creo que, bueno, que es lo que me ayudaron a pasar por todo, ahora estoy muy preocupada con esta crisis actual.